Sí, miren, el desempeño de la justicia laboral, sobre todo cuando los juicios son tardados, dan mayor oportunidad a que haya estos movimientos, esta manera de manipular la justicia a favor de determinadas personas. Sí, hemos encontrado algunas situaciones como, por ejemplo, la intervención de personas del despacho, por ejemplo, del secretario, anterior secretario del Trabajo, en muchos asuntos, a través de su hijo, sus socios, hemos también detectado, por eso mismo hicimos una reestructura, detectamos comunicación entre personal de la secretaría, personal integrante de las juntas y algunos despachos o personal que trabajaba en despachos de abogados y pues se presumía que intervenían a favor de esos despachos. ¿Había despachos beneficiados por el anterior, perdón, a la que dice que está? Presumimos que sí, estamos en el análisis. ¿Cuántos despachos eran? No, no te puedo decir cuántos despachos, pero sí, a veces analizando algunos, estamos haciendo una auditoría profunda de gestión, analizando algunos expedientes y así nos podemos dar cuenta que a veces en algunos expedientes estaban del lado de los trabajadores y de los patrones interviniendo despachos que se ponían de acuerdo. Entonces, lo que estamos haciendo en esto es tratar de disminuir al máximo los tiempos de los juicios, tratar de evitar los juicios sobre todo, privilegiar la conciliación, por eso estamos entrenando a todo el personal, no solo a los presidentes de las juntas, sino a todo el personal para que invite a las partes a la conciliación y terminen los juicios. Y mucha capacitación, mucha, mucha capacitación precisamente pues para fortalecerlos, para que tengan todas estas herramientas y sobre todo una mayor motivación. Gracias. Gracias.